Hoy los llevaremos a conocer Humaya, Departamento Ambato. ¿No les parece hermoso este lugar? Nuestro destino dentro del Departamento Ambato se encuentra al final de la Ruta Provincial 4, a donde llegaremos luego de pasar por el Rodeo, las Juntas, las Piedras Blancas y otros parajes, aunque también es posible tomar las Rutas Provinciales 1 y 104. Dejamos el Departamento Capital e ingresamos a Ambato. Pasamos por el Rodeo y las Juntas, dos de las localidades más conocidas del Departamento. Una vez en el río Las Trancas, comienza la cuesta hacia las Piedras Blancas, un camino que nació gracias al impulso de Wadi Salman. Nacido en 1915, compró un campo al norte de las Juntas, donde ni siquiera había camino. Alrededor de 1965, él y sus peones iniciaron la construcción de 8 kilómetros de ruta con financiamiento propio, sin intervención del Estado. El camino fue continuado luego por Vialidad Provincial, aprovechándolo y anexándolo a la Ruta Provincial 4. En esa época no había otro medio, caballos caminando, no había otra forma. La única huella que había era de los animales nada más. No había otra forma de llegar hasta que inició el camino. Si no fuese él, el improvisor de hacer el camino 8 kilómetros, con plata de él, compró un trator oruguita, que era una oruga, y peones que tenía. Y lo del camino era el oruguita, era la dinamita, los tiros que hacía, y pal y picota, no había otra herramienta más. Y mi padre, hasta el último, hasta el último, un pedido de Vialidad, para ver si le pagaban algo. El camino que ha hecho, no, él se fue de esta vida y nunca le pagaron nada. La generosidad de aquel hombre ha contribuido enormemente para conectar los pueblos de este sector de Ambato. Generosidad que también poseen estas tierras, gracias al papel de un suelo fértil, y a un clima con la suficiente humedad, como para que la eco-región de las Yungas se manifieste en este entorno serrano. Así, dominan los prados montanos, pero también hay bosques en las quebradas y en algunas laderas, con ejemplares de sauco, pino de cerro y alizos. Tanta fertilidad le ha conferido a estas montañas las condiciones perfectas para llevar a cabo actividades rurales como la agricultura y la ganadería. Seguimos adelante y cruzamos el río Guayumil, importante afluente del río del Valle. Aquí encontramos antiguas terrazas de cultivo en las montañas. Sin duda, este paisaje de sierras húmedas ha estado acogiendo a habitantes desde hace mucho tiempo. El emplazamiento aislado de cada paraje nos sorprende y con cada curva la expectativa crece. Ni la niebla o la llovizna nos detiene. Paramos para fotografiar a esta águila mora. No es la primera vez que las vemos en este sector. Después de recorrer 96 kilómetros, y de superar los 1.900 metros sobre el nivel del mar, llegamos a Humaya, una de las localidades más altas del departamento Ambato. Como se puede apreciar, este espacio rural luce tonos verdes intensos en la estación húmeda en pleno verano. En invierno, sin embargo, la estación seca y las bajas temperaturas producen estos cambios notorios. La estación seca y las bajas temperaturas y las bajas temperaturas en la estación húmeda en pleno verano. Y la estación seca y las bajas temperaturas en pleno verano. Estamos llegando al final del camino. Nos vamos despidiendo, pero antes recordá nuestro lema, cuidemos nuestra catamarca natural cuando salgamos a visitarla y a disfrutarla. No te olvides que para protegerla antes hay que conocerla. Se largó el agua. Linda foto. ¿Por qué no miras así? ¿Qué pasa? La manzana más rica del mundo crecen en Humaya. ¿Qué te parece si juntamos para hacer dulce? Buenísimo. Tenemos mucho para juntar. En el suelo.